hola 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 mi gente youtube era bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal como es este su canal de perú hora del entretenimiento y si mi gente ya hace mucho tiempo que los he dejado los he abandonado pero no se preocupen que de ustedes no me han olvidado así que mi gente yo les voy a traer algo algo que ha estado rompiendo las redes sociales instagram youtube twitter si en especial instagram y también facebook mi gente porque porque si ya ustedes habrán sabido o ya saben y es que algunos aún no por lo que a mí me tomó de sorpresa de guau aún no lo sé porque what the fuck y es que mi gente si vamos a hablar hoy día que hay carly y su regreso ya confirmado por la mismísima miranda cross rover si la actriz principal y es que hay carly es posiblemente amigos y amigas una de las producciones juveniles más importantes y recordadas de toda una generación pues la serie fue transmitida por nickel odio desde el 8 de septiembre de 2007 y se dejó de transmitir el 23 de noviembre de 2012 la historia giraba en torno a la vida de cuatro personajes principales miranda cross rover como carla o conocida mayormente como carly shay quien era la cara principal de su mejor amiga samantha samantha samanthainson como la conocemos como sam pocket quien era interpretada por janet mccordie y natan cruies quien le daba vida a freezer si poco más conocido como freddy pensó y jerry trainer como spencer shay el hermano mayor y tutor legal de carly habido de amiga así que este mes spencer quien nos hizo también pues sacarnos par de carcajadas señores y vaya que esta serie sí que me encanta a mí también gente vamos por la serie la serie fue todo un éxito a nivel global y recordada como una de las más vistas por muchos adultos y jóvenes a finales del 2020 la productora para mont anunció que lanzaría nueva temporada de miranda cross robert nathan crees y jerry trainer encerrando sus personajes originales hace unas horas señores miranda cross robert aunque estoy hablando mi gente ya si hace unas horas como puedo ver acá en su historia miranda que interpreta a carly anunció por medio de sus redes sociales la fecha oficial para el regreso del show de hay carne vigente y si ella anunció que la fecha de regreso será el 17 de junio y se podrá ver por la plataforma de paramón más si mi gente como lo que es el regreso será épico y será el 17 de junio solo por áramo estamos hablando que serie pues están estrenando el jueves y vaya que falta una semana o dos para que se estrenen mi gente equipo de ver señores a miranda cross robert sonriendo junto a sam si a spencer y a dos nuevos integrantes dos nuevos personajes y ustedes se preguntarán pero qué ha pasado con la queridísima si la queridísima sam puket que ha pasado pues amigos te lo diré dentro de un momento así que quédate a ser final del vídeo y ya verás que lo que pasó con la querida sam y por qué no está actualmente en el elenco muy bien gente siguiendo en la foto que subió miranda a su cuenta oficial de instagram se puede ver a spencer a freddy y a ella si a carly en el legendario apartamento donde ocurría la mayoría de aventuras en sus épicos capítulos sin embargo no se ve a sam y en su lugar están dos personajes que al parecer tendrán roles principales en esta nueva temporada también carly sam y freddy transmitía un programa por internet en el que mostraban toda clase de excepciones y le sacaban el jugo a todas las características de su personalidad donde también trataban todos los problemas de los adolescentes de su edad en promedio de los 13 años por lo pronto los fanáticos de la serie están a la espera si ustedes amigos y todos nosotros me incluyo estamos a la espera de cuál será la nueva trama y con qué nuevas aventuras nos divertirán estos picarones personajes ahora bien mi gente ahora vamos a hablar de sam y el por qué mi gente no está pero te voy a decir que esta bomba como es hay carly que se va a estrenar el 17 de junio pues se estrenará con tres capítulos y el día jueves cae 7 de junio se estrenará obviamente escúchalo bien con tres capítulos la nueva temporada contará con su gran estreno con tres capítulos de gente que nos van a deleitar por la serie de carly señoras y señores estar más que increíble gracias para pauman por hacernos nuestros sueños realidad y se ha estrenado el nuevo trailer si el trailer de hay carly pero eso lo veremos más adelante así que vamos a ver qué es lo que pasó con nuestra queridísima zampuken y su reemplazo en la versión adulta y el por qué no está vamos a ver gente la versión adulta del programa mostrará qué le pasó a los queridos personajes la ausencia de zampuken es el principal reclamo de los fans es que muchos se han preguntado qué pasó por qué no está que ha ocurrido que ha pasado es algo integrante pero señores hay carly la popular sitcom de nickelodeon nos contó las irreverentes ocurrencias de carly zay zampuken y franklin son más de ocho años después de su gran final paramount lanzará una versión adulta que servirá como secuela para contar qué pasó con estos increíbles personajes y si mi gente para la gran sorpresa de ustedes es que janet m corti formará parte de la producción mucho se ha hablado sobre un desacuerdo en las negociaciones de contrato pero su ausencia se debe a una razón mucho más personal durante durante un episodio de su podcast en el incidio la actriz señaló que su retiro de la actuación era una decisión que se venía gestando desde sus primeros años dentro de la industria ahora está contenta probando suerte como escritora y directora wow renuncia así que atento con lo que va a decir sam gente y esto fue lo que dijo gente así que para envíen sus oídos y comiencen y lo que dijo fue lo siguiente nuestra querida zampuken renunce hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y luego a los diez u once por ahí yo era el principal apoyo financiero para mi familia que no tenía mucho dinero y esta era la salida para yo poder ayudarles confesó si bien acepta que fue útil para llevarse cierto grado de éxito la pérdida de su madre provocó que finalmente redirija su carrera hacia otro rumbo con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida dijo y eso fue su propio viaje detalló la actriz wow gente lamentable muy lamentable la verdad lo que le pasó a sam y se le entiende de esta manera mi gente el equipo de amigos se habrá reducido admirando a Taylor Cosgrove y Nathan Kress por el momento se desconoce cómo explicarán su ausencia en la ficción pero ya se dio a conocer que su lugar como mejor amiga de Karly fue tomada por Harper Lazy Mosley y si mi gente ahora que voy a saber la verdad porque Sam Buken no estará pues mi gente ahora lo sabes gente ahora ya lo sabes por este canal y ahora gente vamos a hablar del trailer de este increíble trailer los fanáticos de Karly en el original estaban triste al ver que el programa se remontaba en 2012 pero ahora el equipo está de regreso junto con algunas nuevas incorporaciones en la nueva plataforma de streaming para modo más y ahora tenemos el avance oficial que muestra lo que los fanáticos pueden esperar y es que el trailer comienza donde se quedaron las cosas en el final de la serie pero luego avanzamos hasta ahora donde Spencer se ofrece ayudar de cualquier manera que pueda y Karly que revela que el programa está regresando incluido el famoso Spencer como una bomba que debe ser original y que debe ser aquí obviamente y es que Karly presenta el trailer diciendo lo siguiente esto sigue siendo y Karly pero ha crecido ahora y vemos un poco de eso en este trailer ya que Karly también estará navegando por el mundo de las citas nuevamente con el apoyo de su mejor y gran amiga Harper si lamentablemente no ha tenido un gran comienzo y las cosas en el mundo de las citas tampoco son tan glamorosas para Freddy ya que su madre marcha cualquier posibilidad de una cita desde muy temprano también vemos a la hijastra de Freddy Minions y está bastante sorprendida de que a los espectadores les guste toda la locura de hi Karly ya que durante de la crema patira de Spencer en el segmento de la cara dice que a la gente le encanta esto si e incluso vemos que el nemesis de Karly Neville regresará para la serie y el programa se llevará a cabo 10 años después de que terminara el programa original que hizo que Karly se mudara de la casa de Spencer para vivir así con sus padres que todavía estaban en la fuerza aérea y parece que toda la pandilla está de regreso en casa de Spencer así que no estamos seguros de que sucedió después de esto o si terminó regresando Karly pero mi gente estar en el set de Karly siempre me ha parecido un segundo hogar dijo y es increíble estar de vuelta con mis amigos Jerry y Nathan dijo Miranda Crossgrove trailer ahora sí veremos los primeros tres episodios de Karly y serán disponibles para su transmisión en Paramount 17 de junio y nuevos episodios que se lanzarán semanalmente después de su gran estreno ahora mi gente ya sabes el porqué se fue Sam ya sabes del trailer que nos depara y si vaya que va a estar espectacular además mi gente te dejo el trailer aquí abajo en la descripción así que vayan a verlo mi gente porque después de 10 años vamos a ver la fantástica y gran aventura de iKarly y sus locuras obviamente y es que mi gente no se lo pierda el 17 de junio vamos a estar atentos a Paramount más para ver esta increíble serie de iKarly y si mi gente yo estoy más que emocionado y tu también lo estás así que déjamelo saber en la caja de comentarios que tal te ha parecido este espectacular increíble noticia de regreso de iKarly si mi gente y solo por Paramount más así que ya lo sabes conmigo será hasta un próximo video así que nos vemos hasta un próximo video dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que no pierdas ningún video ninguna novedad acerca de tus series y de tus películas favoritas y así que mi gente nos vemos hasta un próximo video y déjamelo saber en la caja de comentarios que tal te ha parecido este video y el regreso de iKarly, chao, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!